Muy buenas, hijos del hierro, y bienvenidos una vez más al canal de Fitman Power. Hoy tenemos una nueva entrevista y el invitado, la mayoría de vosotros lo vais a conocer, y es Víctor Reyes, de Fitnes Real, que todos conoceréis su blog. Y vamos a hablar sobre temas diferentes a los que hemos venido hablando últimamente, donde hablábamos sobre volumen de entrenamiento, nutrición, aspectos concretos en la nutrición, etc. Y en este caso vamos a hablar sobre temas algo más, digamos, difusos, algo más de opinión, y por eso justamente me gustaría que en los comentarios dejaseis vuestra opinión sobre los temas que vamos a tratar. Concretamente en esta primera parte de la entrevista vamos a hablar sobre las falsas expectativas que se genera la gente cuando se apunta al gimnasio y el problema que éstas pueden causar. Así que simplemente deciros que es una entrevista completa que duró casi dos horas, así que si queréis escucharla completa o ver un listado con todos los vídeos, pues como siempre tenéis enlaces en la etiqueta y en la descripción. No me voy a enrollar más porque todo lo dice el propio vídeo, así que vamos con ello. Buenas, pues estamos aquí con Víctor de Fitnes Real, que muchos lo conoceréis, el autor de la famosa frase de una mierda sin azúcar sigue siendo una mierda. Y bueno, lo primero visto, darte las gracias de verdad porque hayas aceptado una entrevista conmigo. La verdad es que llevo siguiéndote muchísimo tiempo y leyendo tus posts, y para mí es un honor ahora poder entrevistarte con la poca trayectoria, digamos, que tengo yo en esto. Y la verdad es que me siento, me pongo hasta nervioso cuando entrevisto a gente así. No te preocupes, muchísimas gracias a ti por querer hacerme una entrevista, de verdad, encantado de estar aquí. Muchas gracias. Y bueno, lo primero, como a mí no me gusta presentar a la gente por mi parte, porque al final solo conozco a la gente de las redes sociales normalmente, pues lo que quiero que es que te presentes, nos cuentes un poco tu historia y por qué crees que te he invitado al postcard. Bueno, me llamo Víctor, soy el creador de Fitness Real, soy dietista y bueno, principalmente mi trayectoria es, me gusta mucho resumirla en, la he cagado mucho en el gimnasio, en la nutrición, todo esto, la he cagado muchísimo, he hecho todos los errores del libro. Y básicamente mi meta, por decirlo de alguna manera, es intentar inculcar a la mayor parte de gente todos los errores que yo he cometido para que ellos no los cometan, para que no pierdan tanto el tiempo como yo lo he perdido sin lograr absolutamente nada. Entonces, básicamente, lo defino siempre de una manera un poco en corto, Fitness Real es la página web que me hubiera gustado leer a mí cuando empezaba el gimnasio. Principalmente esa es mi idea, es crear un sitio donde desde novatos hasta avanzados, pero sobre todo novatos e intermedios, que son los que más problemas tienen y más pájaros en la cabeza tienen, tengan un sitio de referencia donde hay información veraz, documentada, contrastada, objetiva, bien explicada, para que no pierdan el tiempo y, no tiempo, años, como yo perdí intentando lograr mis objetivos a nivel de gimnasio y a nivel de nutrición. Y bueno, eso que me has dicho de que ¿por qué crees que me has invitado? Pues, la verdad es que no lo sé, supongo que porque te interesa mi opinión en algunos temas, me imagino, pero tampoco, o sea, que me imagino que te debe interesar lo que tengo que decir sobre los temas que me quieres preguntar. Hombre, me interesa lo que tienes que decir y, por otra parte, es precisamente esto que dices. Uno de mis objetivos es llegar a la gente en lo más básico y, digamos, intentas cambiar los hábitos de la gente a mejor y creo que tu aportación puede ser bastante positiva porque lo explicas de una forma simple y que llegue a todo el mundo. Entonces, eso es bastante clave. Y últimamente, la verdad, que se lo estoy diciendo a bastantes invitados, pero es que parece que lo digo por decir, pero no, es que es la verdad, os invito por eso a la mayoría. Y bueno, antes de empezar con las típicas preguntas que hago ya, centrándonos en algunas temáticas concretas, ¿por qué le has puesto a tu página fitness real? Que creo que va a tener bastante relación con lo que vamos a hablar durante el resto de la entrevista. Hay algunas personas, me llamo Víctor Reyes y hay algunas personas que me han dicho si real es por Reyes, no, no es por Reyes. Es simplemente porque, bueno, cuando creé la página web, estuvimos bastante tiempo pensando en el nombre y salieron bastantes ideas, pero creo que fitness real fue una manera muy sencilla de qué va la página web, que es de darte la información sin tonterías, sin expectativas poco realistas, sin mentiras, sin intentar venderte la moto. Es que es eso, es la llame fitness real porque quiero que sea fitness real, real de esto es así. Que esto es así no significa que esto sea así de una única manera. O sea, si hay varias maneras de funcionar, también te diré, esto es así, pero que esto sea así quiere decir que a lo mejor hay 20 maneras de funcionar y el que te diga que hay una única manera de funcionar y todas las demás estás haciendo el idiota, también le voy a decir, esto no es así, esto hay muchas maneras de funcionar. O sea, entonces creo que era una manera como muy sencilla y muy intuitiva de nombrar el proyecto. Básicamente porque ya con el nombre ya sabes dónde vas, ya sabes dónde te estás metiendo. Mucha gente en inglés, por cierto, no sé por qué. O sea, no sé por qué. Mucha gente me dice, ¿eres el de fitness? Y yo, no. O sea, no sé por qué. Hombre, queda en inglés, queda siempre mejor más marketing, ¿no? Bueno, pues has dicho que una de las cosas es para que la gente empiece sin generarse falsas expectativas y precisamente sobre este tema es sobre el primero que quiero hablar en la entrevista. Y es que resulta que mucha gente llega, se apunta al gimnasio y lo primero que le dice al entrenador, yo enseguida me inflo, yo me pongo fuertísimo, yo te gano el Ministerio Olimpíada aquí a un mes. Bueno, entonces quiero que me digas un poco si estas expectativas son reales y qué opinas sobre ello. ¿Cuántos Mister Olimpias se ha perdido del mundo, no? Bueno, mucha gente viene con la cabeza, y esto es muy normal, por todo el ambiente que hay alrededor del gimnasio y todo el mundillo este, sobre todo de redes sociales, de revistas, de todo esto. Viene con la cabeza muy llena de historias que en realidad no son, claro, esta gente que se cree que enseguida se va a poner muy grande, hay mucha gente que está años y años y años enfocada, única y exclusivamente a ponerse demasiado grande y no lo logra. Entonces es raro, es raro que tú, por ir un mes al gimnasio y por tocar cuatro pesas, te pongas demasiado grande. También pasa al revés, las falsas expectativas pasan al revés. La gente ve transformaciones completamente irreales que solo una persona que haya pasado por ese proceso o haya llevado a mucha gente por ese proceso es capaz de decir, esto es una gilipollez, esto no es verdad, esto es marketing, esto es una mentira. Entonces, como que al final, dentro del mundo del fitness, mucha gente confunde fitness, estoy mezclando en muchos términos, pero fitness es salud, ¿de acuerdo? Mucha gente, para empezar, fitness la gente lo confunde con tener una cantidad de masa muscular de la hostia, un porcentaje de grasa ridículo y sobre todo en el fitness femenino también lo asocia a tetas operadas, quiero decir, esto no es fitness, fitness es salud, fitness es tener unas capacidades corporales, fuerza, resistencia, agilidad, propriocepción, coordinación, movilidad, todo esto. Entonces eso es fitness. Lo que se entiende por fitness es más, dijéramos, pues, culturismo o estética o no sé qué. Y dentro de este mundo está muy enfocado todo el tema del marketing, de venderte productos, de venderte programas, de venderte suplementos, de venderte tal. Y para venderte esto, te lo meten con calzador con unas transformaciones y unos cambios que aparentemente se han conseguido con este programa, este entrenamiento, esta dieta o este suplemento. Vuelvo a lo que te decía antes, que la gente que estamos metidos en este mundillo, que hemos llevado a mucha gente o una persona que haya hecho algo así en su vida, sabe que es mentira. El problema es que la gente que empieza, como en cualquier otro mundillo, no está alertada de estas estafas o de estas promesas poco reales, ¿no? Entonces esto es uno de los grandes problemas del fitness y nuevamente uno de los que yo me encontré cuando empecé. Yo tenía unas expectativas completamente irreales que ahora con los años he visto que, bueno, que estaba muy equivocado, muy equivocado. Entonces sí, desde luego, las expectativas irreales existen por un lado y por el otro. Por el que se cree que va a tocar una pesa y se va a poner de la hostia de grande, que no va a pasar. Lo mismo con las chicas, las chicas que tienen miedo a las pesas porque se creen que se van a poner demasiado grandes cuando ni ni coña va a pasar. Y por el revés, la gente que se cree que va a estar un mes haciendo las cosas bien y se va a poner, vamos, con unos abdominales para rayar queso. Tampoco es verdad. Pero bueno, es el pan de cada día. Vale. ¿Y cuáles crees que podrían ser más o menos unas expectativas reales tanto en rendimiento como en cuanto a físico? Mira, esta pregunta cuando me la hacen, yo antes daba un número. Daba un número. Esto es lo realista. Pero mi pregunta es, cuando, o sea, ¿qué importa? ¿Qué importa? Hay gente que va a poder ganar, por ejemplo, un novato, va a poder ganar a lo mejor aproximadamente un kilo de peso. Si lo haces bien durante los primeros meses porque tiene una capacidad de generar masa muscular, unas capacidades adaptativas brutales. Es lo que se llama las ganancias del novato y tal. Vale. ¿Qué más da? ¿Qué más da si una persona haciéndolo todo bien va a perder, yo qué sé, 700 gramos de grasa en un mes? ¿Qué más da? Sinceramente creo que dan números específicos porque siempre nos estamos poniendo en la mejor de las circunstancias. Es haciéndolo todo perfecto, un novato puede ganar tal. Haciéndolo todo perfecto, un intermedio en una etapa de definición puede perder tal. La vida pasa y no todo el mundo está dedicado 24 horas a su físico y a su rendimiento en el gimnasio y a su pérdida de grasa. Entonces, muchos factores van a concluir para que ese número probablemente no sea tu caso o el mío. Entonces, cuando tú, desde una posición de autoridad, das un número concreto, cuando no llegues a este número, porque es muy probable que no seas la persona que todo su alrededor esté enfocado a lograr esto, no llegues, te quedes corto, vas a tener un problema de estoy haciendo las cosas mal, estoy desmotivado porque no estoy logrando lo que me han dicho que tendría que estar logrando. Entonces, esto es como las transformaciones. Una transformación, yo tengo transformaciones de, y ahora ya estoy empezando, hace muchos meses que he dejado de hacerlo porque, nuevamente, es una manera de desmotivar a la gente. Si tienes un cliente, por ejemplo, que te responde de la hostia y en 4 meses se pone que flipas y pones, lo he hecho en 4 meses, esto no quiere decir que tú a todo el mundo le puedas decir que en 4 meses vas a hacer este cambio. Este es este cliente en concreto que lo ha hecho todo de puta madre, que es un respondedor que flipas y se ha puesto genial en 4 meses. Pero otra persona con su mismo nivel de entrenamiento, con su mismo objetivo, que tarde, en vez de 4 meses, que tarde 9, le vas a decir que lo ha hecho mal. No, has tardado 9 meses, pero has llegado a tu objetivo. Entonces, tengo otro cliente, por ejemplo, que quería definir y hemos tenido muchos problemas porque sus horarios eran muy complicados, porque entrenaba, que a veces era muy complicado y la dieta era un calvario. Y ha tardado un año en tener abdominales y el tío cuando se saca las fotos, el tío con abdominales y su cara es de una felicidad y un orgullo para que a nivel de marketing el cambio en un año no es tan drástico. Porque la gente está acostumbrada a 2 meses, 3 meses, bueno, y si a este tío las hemos pasado putas para que en un año logre su cambio físico y el tío está orgulloso que flipas de su cambio físico, la gente va a decir, ah, solo en un año, pues podría haberlo logrado en menos. ¿Qué cuándo importa? Si lo has hecho en 3 meses, en 4, en 8 o en 12. Lo importante es lograr tu objetivo, lo importante es entender que hay ciertas cosas, o sea, más que los objetivos realistas sería lo que no es realista. Sería más importante enseñar lo que no es realista más que lo que es, porque lo que es, hay un abanico tan grande, no sé si me estoy explicando. Sí, yo creo que tiene mucho que ver también con las prioridades que tenga cada persona en su vida. Es decir, si para ti la prioridad es tener abdominales y mucha masa muscular, y eso es la prioridad número uno en tu vida, por ello vas a rechazar a tomarte una tapa los sábados con los amigos, a lo mejor no vas a correr una maratón, pero si tu prioridad es la de correr una maratón, evidentemente no vas a poder conseguir el mismo cuerpo, por mucho que entrenes y hagas exactamente lo mismo, aparte de correr, que otra persona que no quiere correr la maratón. Simplemente porque tú tienes otro objetivo por encima de este. Entonces, otro aspecto que hay que tener en cuenta también, es lo sostenible que sea lo que consigues, porque al final yo creo que tener en la número uno de las prioridades, únicamente tu cuerpo y cómo se vea estéticamente, casi nadie lo mantiene durante muchos años, y es algo que la gente no se da cuenta, se cree que va a conseguir un cuerpo, luego va a volver, digamos, a una dieta normal, entre comillas lo digo, porque ya se sabe cómo funciona esto, y va a tener ese cuerpo con un porcentaje de grasa a lo mejor del 8% durante toda su vida. Y esto cuando entiendes ya un poquito te das cuenta de que no va a ser así ni de coña. Exacto, eso es lo que te iba a decir, que cuando me dices si tu prioridad número uno en tu vida es tener abdominales, pues mi pregunta primera, me parece estupendo que quieras tener un cuerpo, pero si realmente tu prioridad en la vida número uno es tener abdominales, mi pregunta es, ¿qué es lo que te falta en tu vida normalmente, en líneas generales, qué es lo que te falta en tu vida para que lo que más te importa, no tu familia, no tu trabajo, no tus amigos, no tu pareja, no tu familia, no tus hobbies, hostia, es abdominales, algo falla. Entonces, y luego es eso también lo que me estabas comentando, de gente que se pone de la hostia, esto forma parte también del misticismo este del fitness, te pones de la hostia, te sacas 300 fotos cuando estás de la hostia y tienes material para subirlo durante dos años, porque tú sabes que estás arriba y abajo. Pretender siempre la perfección es uno de los grandes errores que hay a día de hoy, porque hay que entender que unas veces estaremos más arriba, unas veces estaremos más abajo, unas veces estaremos con mejores abdominales y otras veces estaremos un poco más tapados. Y no pasa absolutamente nada por no estar perfecto. El problema es cuando nos empezamos a definir como el físico que presentamos al exterior, cuando nos identificamos con nuestro físico en vez de con nuestra persona. Mucha gente le pasa esto, él es su físico, él es sus abdominales, él es su piel vascularizada, él es sus cuádriceps enormes. Piensas pues, aparte de esto tienes un problema, no puede ser que te definas como un físico y cuando tu físico falla todo lo demás en tu vida se va a la mierda porque era eso lo que sostenía toda tu vida. Eso es muy duro, nunca vas a tener el físico perfecto y tarde o temprano tu físico va a bajar de nivel. Y si lo único que le identificas y de lo único que estás orgulloso es de tu físico, creo que tienes un problema. Eso está clarísimo. Y otra cosa es que además habrá gente que diga, vale, pero es que si me genero una expectativa más alta siempre se dice eso de, si tienes que apuntar al sol para por lo menos alcanzar las estrellas o algo así, no me acuerdo exactamente cómo era la frase. Entonces puede que haya gente que diga, vale, entonces que me creé buenas expectativas es bueno porque voy a empezar a entrenar más motivado, pero ¿a largo plazo crees que esto es positivo? A ver, siempre vas a encontrar una frase motivacional que sumarice o resuma una situación para poder justificar que esa situación está correcta. Yo creo que puedes, este tipo de expectativas o este tipo de físicos con los que a ti te gusta verte o aspiras a tenerlos, hay que tener mucho cuidado. Yo lo veo mucho más como algo de motivación extrínseca, o sea, de fuera, motor externo. Al final la motivación es cortoplacista. No puedes estar siempre motivado porque al final te va a fallar. Al final tienes que encontrar el motor interno que te empuje a hacer lo que quieres. Entonces tú puedes motivarte en un momento determinado con una cosa externa que te impulse a hacer momentáneamente algo, pero al final si no tienes un motor interno que te lleve a hacer las cosas, es cuando a largo plazo siempre la vas a cagar. ¿Y cómo tienes un motor interno funcionando? Cuando tienes unas expectativas realistas. El problema es que la gente, la gente tiene, o sea, equipara expectativas realistas a expectativas mediocres. Y eso no es lo mismo. Una cosa, tú puedes pensar siendo realista en hacer algo excelente. Esto no va ligado a si eres realista tienes que hacer una cosa mediocre o del montón o no sé qué. No, no. Yo cuando... Y te lo explico así porque yo cuando creé fitness real yo sabía que de forma realista iba a crear lo mejor que pudiera, la mejor página web que pudiera. Y ha funcionado y ha ayudado a miles de personas. ¿De acuerdo? Entonces, no quiere decir que yo cuando creé, quise crear fitness real dijera, bueno, vamos a hacer unas expectativas realistas. Voy a hacer un blog de mierda más o menos normal, voy a subir de vez en cuando, voy a hacer no sé qué. No, no, no. Voy a hacer algo que siente un antes y un después dentro de mis capacidades. Ahora, si yo de forma realista pienso, quiero hacer la mejor página web de la historia de la humanidad, pues a lo mejor me como una mierda porque eso es muchísimo más... Acaba de ser el Mister Olimpia ahora. ¿Tú te crees, siendo realista, tú te crees que todos los que han competido en el Mister Olimpia no tenían como objetivo ser el mejor del mundo? Solo uno ha sido. Entonces, creo que lo importante a llevarse es que ser realista no significa ser mediocre. Significa tener en cuenta tu contexto, tus circunstancias, tus habilidades, tus actitudes y generar algo con lo que tú puedas hacerlo lo mejor posible. ¿Sabes? Esto pasa lo mismo con los clientes. De forma realista, si tú eres una persona que tienes un trabajo extremadamente estresante, que trabajas a turnos, que duermes cuatro horas, que tienes tres hijos y que además odias tu trabajo, ¿vale? De forma realista, ¿tú crees que puedes lograr un físico igual, unos resultados iguales a lo que volvíamos antes? ¿Qué es lo normal, qué es lo realista? Pues depende. ¿Crees que esta persona puede lograr los mismos resultados que una persona que tenga un trabajo que adora, que no está estresado, que duerme nueve horas al día, que tiene una vida emocional estable, que no trabaja turnos, que come como tiene que comer y tal? No. Entonces, decirle a la primera persona que tiene que lograr los resultados de la segunda y si no, es que eres vagos, que no te lo has tomado en serie, es que no sé qué, hostia. Es una manera tan binaria de ver blanco o negro que hay una dama de grises de la hostia en medio que la gente, pero es un tema de motivación este, de redes sociales, motivación barata, de estas de no sé qué, si puedes lograrlo, puedes hacerlo. Esto es psicología pop, tío. De verdad. Psicología pop. No cumplió así la vida. Y aparte de que una cosa que yo relaciono mucho con todo esto que estás contando es centrarte en hacer lo máximo que puedas en lo que dependa de ti, pero es que no todo depende de uno mismo. Es decir, tú puedes hacer lo mejor que quieras y todo lo mejor que puedas, hacerlo todo perfecto, que si genéticamente no estás predispuesto a ganar tanta masa muscular como tu vecino puede que él haciendo las cosas bastante peor, al final gane más masa muscular que tú. Y no significa que tú no tengas, estés haciendo algo mediocre, sino tú estás haciendo lo mejor dentro de lo que puedes hacer. Sí, sí, pero es que esto es lo mismo. Te pongo un ejemplo absurdo, pero para que te hagas una idea de esto, de si lo puedes pensar, lo puedes lograr o no sé qué. Bueno, todas estas frases motivacionales y tal. Ey, yo puedo soñarlo todo lo que me dé la gana. O sea, yo nunca voy a poder ser jugador de la NBA. ¿De acuerdo? Porque mido 1,79. Punto. Entonces, ya puedo esforzar de todo lo que me dé la gana que hay unos factores que no dependen de mí, que no dependen de mí, que por mucho que yo me esfuerce, no voy a... El problema cuando hablas de estos temas es una putada, porque intentas crear un poco de sentido común y se te tacha de que estás promoviendo el ser mediocre y el ser pesimista. Ser realista no es ni ser mediocre ni ser pesimista. Porque una de las cosas que funciona mucho de ser realista es empujar a la gente a lograr algo que como que es realista, si te lo curras, probablemente lo puedas lograr. ¿Sabes? Entonces, está como muy relacionado esto. Ser realista con cosas negativas. Para nada, para nada. Yo creo que llenarte la cabeza de pájaros, que es lo que hace muchísima gente que se dedica a esto de la psicología barata, al final, acaba generando más problemas que soluciones o que aciertos. Estoy totalmente con eso. Y bueno, ¿cuáles crees que son las razones en la actualidad por las que la gente se genera estas expectativas? Por lo que te he dicho, por el marketing. Por el marketing que te venden. Porque coges una revista de fitness y te dicen, ¿cómo aumentar 7 centímetros el bíceps en un mes? Y te esto te lo ponen sin ningún tipo de pudor. O te dicen, tómate este suplemento y vas a estar como este antes y después. Que evidentemente este antes y después ha sido de un año y medio, hay Photoshop, hay esteroides, hay no sé qué. Entonces, las cosas normales o las cosas no extraordinarias no venden. Entonces, al final, gente viene con estas falsas expectativas y estas equivocaciones porque se dejan influenciar por el marketing que hay alrededor de este mundillo. Principalmente es eso, ¿eh? O sea, que tampoco... Y el desconocimiento que viene asociado, evidentemente. Pues así termina esta primera parte de la entrevista con Víctor Reyes y en la siguiente vamos a hablar sobre las redes sociales y el daño que pueden hacernos tanto psicológicos como incluso en la salud porque nos pueden llevar a hacer cosas que no son las mejores para nosotras. Al final es un tema que se está desmadrando mucho y hablamos sobre ello. Bastante interesante también. Y bueno, repito, como dije al principio del vídeo, ahora que lo habéis visto entero, que me gustaría que dejéis comentarios opinando sobre todos estos temas. Y ya pues lo de siempre, que os suscribáis, que me dejéis comentarios y que todo esto, que me sigáis simplemente si os gustan estos vídeos. Y nada, un saludo y a seguir creciendo. ¡Buuu!